Estás embarazada. Te preocupa si tu embarazo ya es seguro o no, tanto a ti como a tu entorno familiar. Eres una gestante primeriza y las dudas y preocupaciones te atormentan. Tranquila. Yo soy la doctora Elisa Benoñas Campos, tu médico amiga. Médico ginecobstetra, tu médico amiga. Estoy aquí para resolver tus dudas y inquietudes. Si estás embarazada y te preocupa la salud de tu bebé, así como su bienestar, y quieres saber si hay un riesgo de un aborto espontáneo, para saber si ya tu embarazo es seguro o no, tranquila. El riesgo de aborto espontáneo se presenta con mayor frecuencia en las 12 primeras semanas de gestación, lo que no quiere decir que después de las 12 semanas ya no se presenten los abortos espontáneos. Claro que se pueden presentar, pero con menor frecuencia. Existen ciertos factores que van a hacer que se produzca este aborto espontáneo. Dentro de ellos, la edad de la mujer. Si la embarazada se embarazó en forma tardía, después de los 35 años de edad, está en mayor riesgo de sufrir de un aborto espontáneo. O si la madre gestante tiene una edad temprana, es una adolescente muy joven, también tiene mayor riesgo de aborto espontáneo. Otra causa del aborto espontáneo también es si tú tienes alguna enfermedad crónica que no está controlada. Una vez que ha pasado todos estos riesgos del aborto espontáneo, que es el mayor problema que se presente en el primer trimestre, ya va a venir la calma para la gestante y también para la familia. Pero tienes que tener presente siempre que existen reportes que dicen que de cada 10 embarazadas, 3 van a tener un aborto espontáneo. Tú tienes que cuidarte y llevar un buen control prenatal para no ser una más de la estadística que pierden su bebé por un aborto espontáneo. También debes tener presente que aquellas mujeres que han sido sometidas a una fertilización asistida están en mayor riesgo de sufrir un aborto espontáneo. Pero ahora que ya sabes que esta patología se puede presentar en las 12 primeras semanas de gestación, los especialistas recomiendan que la madre gestante debe mantener la tranquilidad emocional. Debe evitar el estrés, debe tener una buena alimentación, debe tener el apoyo familiar del esposo y el entorno más cercano para poder ayudarle a controlar sus emociones y que lo pase tranquila. También debe juntarse o reunirse con un grupo de personas que estén gestando igual que ella para que interactúen sus dolores, sus molestias, sus dudas y aprendan a sobrellevar esta etapa del embarazo. También deben practicar natación, les va a ayudar a relajarse. Deben inscribirse en las clases de preparación del parto, de la psicoprofilaxis materna. Aprender a relajarse y a controlar las emociones es muy importante. Recuerden que el embarazo es un gran compromiso para la madre, para el padre y para la familia. Muchas veces el compromiso de ser madre, de estar embarazada, es mayor que el propio matrimonio. Porque hay un ser vivo que depende únicamente de la madre. El bienestar va a depender de ti. El futuro de tu bebé es un niño que vas a querer y amar durante nueve meses en tu vientre y vas a quererlo y amarlo toda la vida. Entonces tienes que aprender a controlar tus emociones, a no temerle al riesgo de poder perderlo. Pero sí tienes que estar consciente que ese riesgo existe, pero no le debes tener miedo. Estar atenta para poder afrontarlo. En cuanto a tu pregunta, ¿cuándo el embarazo se considera más seguro? Es una pregunta muy importante, además muy inteligente. Recuerda que las 12 primeras semanas de gestación son las de mayor riesgo de sufrir un aborto espontáneo. Lo que no quiere decir que no pueda ocurrir a partir de las 12 semanas hasta las 20 semanas. Pero en estos 120 días que llevas de embarazada y si ya no se produjo un aborto, el riesgo de que se produzca un aborto espontáneo es menos del 3%. Es muy bajo. Y si la pérdida del producto de la gestación se pierde después de las 20 semanas, ya no se conoce como un aborto espontáneo. Se considera un parto pretérmino como un nati muerto. Por lo tanto, en cuanto a tu pregunta, el embarazo se va a considerar más seguro a partir de las 9 semanas de gestación que ya disminuyen los riesgos de un aborto espontáneo. Además, tienes que tener presente que en el primer trimestre de gestación el bebé desarrolla casi todos sus órganos, casi todo su cuerpo está totalmente formado. Y si ya pasaste esta etapa, se puede considerar que el embarazo ya es más seguro. Si ya sabes que tu embarazo es más seguro a partir de las 12 semanas, pero aún así quieres saber cómo está desarrollándose tu bebé, cuál es el bienestar de tu bebé en tu vientre, tranquila. Puedes acudir a tu médico para que te haga el control a través de las ecografías. En la ecografía, el médico va a determinar el crecimiento y el desarrollo fetal. También va a evaluar los latidos cardíacos fetales. Y estos son los índices de que tu bebé está desarrollándose bien o no, será a través de la ecografía. También es muy importante que ya sabes que tu embarazo está más seguro. No debes descuidar tu alimentación. La alimentación es básica durante la gestación, que debe ser sana, equilibrada, rica en proteínas y vitaminas. También debes tomar tus suplementos prenatales. No olvides que el ácido fólico es muy importante. También debes acudir a tu control prenatal de forma regular. No olvides que una mujer embarazada debe tener una actividad física moderada. No puedes llevar una vida sedentaria. Y tendrás un desarrollo de tu embarazo tranquilo con un bebé sano, también tú. Así serás una futura mamá feliz con un niño sano. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Compartan el video con sus amigos. Y dejen en comentarios los temas que les gustaría que hiciera en los siguientes videos. Recuerden que la información emitida no suple la consulta con su médico o con el especialista. Esto es de tipo informativo. Los invito a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho, dando clic en el botón rojo de abajo y activando la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video y no se pierdan de ninguno. Por supuesto, síganme en mis redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y Kuai arroba tu médico amiga. Nos vemos muy pronto.